Por esta noche nuestro editor económico Jaime Aristi Escuder nos habla, nos analiza los inconvenientes que generaría no poder pagar con tarjeta de crédito en las estaciones de combustibles. Que serán muchos. Vamos a ver lo que nos dice Jaime. Buenas noches Jaime. Buenas noches Farideh. Buenas noches Claudio. El consumidor de combustible adquiere esos productos a través de las estaciones de expendio. En el país hay registradas 569 estaciones de gasolina, de las cuales 457 son miembros de Anadegas. Esto revela que esa asociación tiene un poder dominante en el mercado de distribución de los combustibles y sus decisiones pueden afectar tanto a los consumidores como a los agentes económicos que hagan negocios con ellas. Los representantes de Anadegas advirtieron al país que no aceptarían tarjetas de crédito porque las empresas que administran esos plásticos cobran un nivel promedio de un 2% con un mínimo de un 1.9% y un máximo de un 3%. Cabe señalar que una parte significativa de esa comisión es recibida por los bancos para financiar el periodo de crédito libre de intereses que se le otorga a los tarjetavientes y para enfrentar parte de los costos derivados de los fraudes que se llevan a cabo. En el caso de la gasolina premium, el 2% de comisión promedio significa un costo para las empresas detallistas de 5 pesos con 16 centavos por galón. Ese monto es cubierto con el margen bruto de 23 pesos con 48 centavos por galón que recibe el detallista. La decisión de Anadegas de no aceptar tarjetas de crédito perjudicará a los consumidores, en particular a los de ingresos medios y bajos que utilizan esas tarjetas para facilitar la adquisición de los combustibles. Y dado el poder dominante en el mercado de Anadegas, es probable que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que penaliza las prácticas anticompetitivas, se interese por el caso e intervenga a favor de la libertad de comercio y de negociación en la República Dominicana. Faride, Claudio.